Miren señores, hace unos minutos, a modo de chanza, debatía con el compañero Francis respecto de lo que tiene que ver con la ONU. Cuando yo hablo de coherencia, hablo de coherencia del país. Por ejemplo, ustedes ven lo que hace o lo que hizo Hugo Chávez con todas esas instituciones, que le dijo, se me van todos de aquí, a mí no me inviten, yo no voy. Ustedes vuelen a azufra. Sí, váyanse de ahí. Y no participaba en nada de eso. Ese fue presidente norteamericano. Y no, no, y lo sacaba, váyanseme de aquí. Y entonces, nada de lo que la ONU decía le importaba a Chávez. A lo que yo me refiero hoy con esto, y por favor, le envié ahí un link. Miren, esa es la página oficial. Por eso le mandé el link para que entren de manera directa, pero no me crean a mí. Y ustedes van de manera directa y entran ahí y revisan cada uno de esos elementos. Si nosotros vamos a estar yendo a la ONU a dar discurso como parte de esa organización, entonces tenemos que escuchar lo que dice la organización. A eso que yo me refiero. A mí me da trepito Jean Alain. Porque yo no veo a Jean Alain, yo veo a un ciudadano. Como me puedo ver yo, porque yo conozco de gente que le han hecho cosas peores que lo que le hicieron a Jean Alain. Y vuelvo a citar aquí a Francisco Matrillé del caso Muné. Que a Francisco Matrillé del caso Muné lo utilizaron como chivo expiatorio. Y le pusieron, él no tenía impedimento de salida del país. Y le pusieron una alerta migratoria. Para que no saliera del país. Y entonces tuvieron que elevarle al Ministerio Público, a la Procuraduría. Oigan esto, ya migración. Una acción de amparo. Y un juez falló a favor de Francisco Matrillé. Y le dijo a la autoridad, al Ministerio Público. Le quitan esa ley de migratoria porque eso es ilegal. Y se la quitaron porque un juez lo ordenó. ¿Ustedes saben qué? Entonces, a lo que hicieron del Ministerio Público. Le gestionaron que le quitaron la visa en la embajada. Algo asqueroso realmente. Hacerle eso a un ciudadano que luego, porque ¿y ahora? ¿Con qué cara les responde el pueblo cuando lo declararon no culpable en un tribunal? En primera instancia. Pero ya lleva la primera instancia. Y luego será así en segunda instancia. Y luego será ratificado por la Suprema Corte de Justicia. Anótenlo. ¿Y con qué cara entonces el Ministerio Público, que se supone que debe representar a la sociedad, le responde a Francisco, a su familia y a todos nosotros? Haciendo esas maldades. Entonces, por eso es que nosotros no podemos ver a Jean Alain. No. Yo no tengo que ver a Jean Alain. Yo tengo que ver a un ciudadano cualquiera. Independientemente del hecho que haya cometido. Porque eso no se ha aprobado. Entonces, pónganme ahí para que la gente pueda ver, cuando usted ve el grupo de trabajo sobre detención arbitraria que pertenece, oigan eso, al consejo, ese grupo de trabajo que lo componen cinco personas, una ucraniana. Si ustedes le dan, muchachos, pueden ver ahí, donde dice miembros. Denle para abajo, que dice miembros. Y ahí ustedes pueden ver, miren, miembros, denle ahí. Ahí es como la cuarta. Ahí, miembros, denle para que la gente pueda ver. Denle para abajo. ¿Quiénes son los miembros? Miembros actuales. Miren, Miriam Estrada, Castillo, de Ecuador. Denle para abajo. ¿Cómo se llama este? Mumba Malila, de Zambia. Sigan para abajo. Ella es Priya Gopalan, o Gopalan, de Malasia. Sigan para abajo. Matthew Gilles, de Nueva Zelanda. Estas gente son difíciles de comprar, porque son de países del primer mundo. Y esta es la doctora Gagna, bueno, no puedo ni siquiera pronunciar el nombre, porque es ucraniana. Entonces, Gagna Yukiska, de Ucrania. Esos son los miembros de este grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, que ¿quién lo nombra? ¿Quién lo nombra? El Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y adivinen qué, hace unos días, la República Dominicana estaba celebrando, Pedro, oye esta vaina. Estaba celebrando que entramos, ¿a dónde? Al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estamos entendiendo. Vamos a ver. La República Dominicana, hace unos días, celebra. Podemos buscar ahí, en internet. Entonces, lo voy a buscar aquí. Celebró con bobos y platillos. Entramos por primera vez en la historia, decían, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y justamente es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que le está diciendo, estás deteniendo gente de manera arbitraria. Corrige eso, es lo que le están diciendo, es un consejo que le están dando. Lo dice Jan Alain. Porque entramos, entonces le reconocieron que somos el país de los derechos y de justicia. Hace poco también lo recibió el presidente y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿No lo viste? Si nosotros buscamos acá, miren. La verdad es que se defiende en la justicia, no allá. Pero el tema es que tú lo estás viendo con odio. No, no, nada más. Sí, claro, lo estás viendo con odio. Con institucionalidad, con institucionalidad. El que le abrió el proceso es la justicia dominicana. Aquí es que debe pelear. Ok, pero mira qué es lo que pasa, Francis. Es que tenemos que ser coherentes. Cuando digo coherente, la nación no puede celebrar una cosa de esa institución. Por ejemplo, ¿qué dijo Ricardo Nieves? Que la ONU, para él, vale menos que la saliva de un borracho a las tres de la mañana. Dijo Ricardo Nieves. Yo le respeto esa posición. Pero entonces Ricardo no se tumba polvo de la ONU en otras cosas. Porque cuando hay informe de la ONU, tú utilizas la ONU y me la citas. Incluso, incluso hay informe que él cita de la ONU. Porque la ONU en tal investigación dice, pues entonces no me la cite. Porque si para ti no vale, ¿verdad? Más que la saliva de un borracho a las tres de la mañana. Entonces no vale para ninguna otra cosa. Es que tenemos que ser coherentes. Por eso es que yo le digo a la gente, caramba, anote lo que usted dice. Para que no cometa el error de usted mismo contradecirse. Entonces, ciertamente Jean Alain se está defendiendo en los tribunales. Entonces, pero la detención, la detención, lo que generó la detención fue arbitraria. ¿Por qué? Porque él iba a salir del país y no lo dejaron sin tener la ONU juez. Y luego, dos días después, es que se produce la detención. Es decir, que en función de la teoría del árbol envenenado, no nos vamos a poner de acuerdo con eso. Porque cada quien lo ve a su manera. Pero de acuerdo a la teoría del árbol envenenado, él debió estar fuera. Que se generara una orden de arresto y cuando llegara del país, o que me lo trajeran allá preso con la orden de arresto. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero significar con todo esto? Que como sociedad, nosotros tenemos que aprender a ser coherentes. No podemos celebrar que entramos al Consejo de Derechos Humanos. Déjenme, bueno, que debí buscarlo antes para que la gente lo pudiera ver. Esto de la ONU, de cómo celebramos esta entrada con bombos y platillos. Míralo aquí. La presidencia de la República. Entonces, por eso yo digo, es que tenemos que ser coherentes. Ven, Pedro, ayúdame aquí para que observemos este titular que no me lo estoy inventando. Que este es la presidencia de la República, que lo publican. Véanla aquí, que es la página de la presidencia. Por eso parece que tenemos que usar internet. ¿Verdad? Miren. La página de la presidencia, ¿la ven ahí? Eso es online. Míralo ahí. ¿Y qué publican ellos aquí? República Dominicana ingresará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras ganar candidatura. Es decir, que quien se postuló fue la República Dominicana, queriendo entrar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y ciertamente entró. Entonces, ¿quién nombra al equipo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU? El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual ya la República Dominicana participa. Entonces, no podemos ir. Eso no sirve si somos parte de eso. A eso que me refiero. ¿Por qué no hicieron como Chávez? Va para allá a la ONU. Váyame todo de aquí. Y entonces, no le hagan caso. Ahí sí tú puedes decir, lo que ustedes digan no me importa, porque ustedes para nosotros no tienen valor, pero no podemos bailar con la prostituta y luego entonces decir que la prostituta no sirve porque tú estás bailando con la prostituta. Era probando, a ver si servía. Entonces, que me excusen, ¿verdad? Después del baile fue que tú te diste cuenta que no servían. Que me excusen las personas que se dedican a eso, ¿verdad? Las mujeres y hombres que se dedican a la prostitución, que no es contra ustedes. Estoy tomando un ejemplo. Pero si les ofendo, ¿verdad? Les pido disculpas. Bien. Yo no puedo bailar, ¿verdad? Y usar al malo, ¿verdad? Y luego decir que es malo. Porque tú estás formando parte de eso. Y con eso concluyo. Bien. Somos incoherentes en nuestro país. Porque ¿para qué queremos ser miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU si no vamos a escuchar lo que nos van a decir? Ciertamente, ese grupo de trabajo pertenece a la ONU, lo nombra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y tenemos que hacerle caso. O si no, renunciemos a formar parte de eso. Se llama denunciar el acuerdo. Exacto. Denunciar la institución. Ellos denuncian, mire, corrija esto que está mal. Y qué bueno que lo hagan. Bien. Porque mañana te lo pueden hacer a ti que me estás viendo. Ok, gracias, Yerian.